La Cruz Roja debe ser objeto de apoyo, de ayuda, de solidaridad de todas las personas. Por eso el día de hoy me sumo con muchísimo gusto a esta colecta nacional 2017. Me sumo como ciudadano veracruzana, haré mi aportación, pero me sumo también como gobernador de los veracruzanas y lo primero es exhortar a todas las veracruzanas y a todos los veracruzanas a que hagan su aportación a esta colecta nacional que beneficia a todos, a esta colecta nacional que tiene como objetivo dar soporte económico a una institución que todos los días, sin excepción, todos los días del año, 24 horas, está al servicio de los seres humanos. Me siento muy orgulloso de incorporarme el día de hoy a esta colecta y de hacer un llamado desde el Palacio de Gobierno a todas las veracruzanas y veracruzanas a que sumemos este esfuerzo. Como bien lo dijo María de los Ángeles, nadie es tan rico que no la necesite, ni tan pobre que no pueda aportar algo. Aportemos algo, aportemos recursos económicos, pero aportemos también cuando sea posible, trabajo voluntario, trabajo en favor de esta institución cuyos números son extraordinarios. Muchísimas felicidades, que tengan un buen día. Muchas gracias. Con la primera aportación del licenciado Miguel Ángel Lluves de Hinales, gobernador del Estado. ¿Para acá señor gobernador? Eso, gracias. 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 Gracias.